Música Siempre que venimos a los lugares hay que hablar con las autoridades porque ellos nos dan una panorámica de las cosas buenas pero también de las necesidades y las hacemos eco y eso es lo que hacemos los periodistas, contar historias buenas a otras no tan buenas pero que hay que contar el señor Fermín Brito es el alcalde de este municipio de Boca Chica un municipio muy popular, muy de la cultura dominicana donde todos los capitalinos crecimos viniendo a esta playa pública y que tiene un componente emocional para todos los dominicanos señor Brito, gracias por recibirnos, usted es el nuevo alcalde ¿Cuánto tiene ya el alcalde de Boca Chica? Dos años Ah, este es su primer periodo Sí ¿Y antes tenía alguna historia en la política? Claro, claro que tengo más de 30 años en la política tengo más de la mitad de mi vida en la política ¿Y en un puesto de elección popular esta es su primera vez? Sí, tengo más de 25 años en el estado pero es la primera ocasión que soy escogido por el voto directo popular Boca Chica, este municipio con el que todos los dominicanos crecimos sobre todo los de acá que pertenecemos al este y a la capital ¿Qué es Boca Chica? ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Y cuáles son esos atractivos fundamentales que la gente no puede perderse? Fíjate, Boca Chica es un municipio especial es el municipio que más aporta al Producto Interno Bruto de este país ¿Interesante? ¿Y por qué? Boca Chica en él convergen diferentes industrias hoteles, academias de béisbol, playas, gastronomía solamente superado en inversión por Cotuí que tiene a la Barrigol y Punta Catalina porque construyen a Punta Catalina que es la planta de electricidad más grande de la isla Sí, pero este es el municipio que más inversión tiene a nivel infraestructura, a nivel industrial, el sector privado pero Boca Chica ha crecido vertiginosamente en el censo del año 2000 tenía alrededor de 99.000 habitantes en el 2010 aumentó a 168.000 y la predicción dice que está por encima de 300.000 habitantes Boca Chica también se volvió un territorio dormitorio que la gente vive acá y trabaja en la capital o todo el que vive acá trabaja acá? No, hay una gran parte de la población de este municipio que se traslada a trabajar no simplemente a la capital sino también a Juan Dolio, a Bábaro, a Punta Cana diferentes lugares, se dedica a trabajar a trabajar la gente de aquí Es decir, se la pasa moviendo por todo el este de la isla bueno, como esta es una isla que no es tan grande digamos que puede moverse más fácilmente, ¿no? Así es, inclusive Boca Chica es la puerta de entrada al este o sea, en una ocasión nosotros como antes de ser municipio nosotros pertenecíamos a San José de los Llanos que era, que es un municipio de San Pedro Ok, la siguiente provincia Sí, nosotros somos la puerta de entrada al este y la salida de la gente que viene al este a la capital Pero este municipio pertenece a Santo Domingo ¿Algán Santo Domingo o pertenece a San Pedro de Macorís? No, luego que se creó la provincia de Santo Domingo Boca Chica, que era del distrito una sección del distrito pasó a ser municipio de la provincia de Santo Domingo Y por eso tiene alcalde independiente Exactamente Yo creo que usted me lleve al sitio más emblemático de Boca Chica para que la gente que nos ve en toda América Latina disfrute, pero sobre todo de la playa esa playa tan emblemática que tiene Boca Chica para nosotros los dominicanos pero para mucha gente en el mundo yo recuerdo cuando niña que íbamos a cualquier sitio la gente decía quiero ir a Boca Chica con su español maluco Bueno, el que no ha venido a Boca Chica y no ha visitado a la Matinca, a la Renita Uy que no es de República Dominicana Así dijo es Vámonos entonces para la playa de Boca Chica Sí, claro con gusto Para que nuestra audiencia vea de qué estamos hablando Con gusto Con gusto Y ya aquí en el terreno en esta parte simbólica de Boca Chica ¿Esto de qué se trata señor alcalde? Bueno, aquí estamos nosotros en la Plaza de las Fritureras En la Plaza de las Fritureras Este es el lugar más emblemático que tiene la playa Sí, que tiene el municipio El municipio De Boca Chica Sí, en donde la gente viene todo el que viene a visitar la playa viene aquí a comerse un pescado a la Boca Chica Uy, ese pecaíto frito así Frito Con tostones Con tostones Su frito de batata también A la batata, claro Y con aguacate Y también la acompaña con un yanique El yaniqueque que no se puede quedar Claro Es el yaniqueque Y toda esta parte, por ejemplo que están los paraguitas ¿Esos son propiedades de las fritureras? ¿De los espacios? Sí, si cada negocio tiene unos paraguas asignados Ajá ¿Qué hacen ellos? Ellos, por ejemplo la gente se sienta aquí a la rilla de la playa para bañar te traen su servicio aquí A veces tú vienes con tu comida y te alquilan el paraguas y la mesa También porque eso se estila Claro que sí Para que la gente le guste traer su comida y se instale aquí Así es El domingo yo me imagino que esto debe ser la locura Yo en mi mente No, déjame decirte que Boca Chica desde el viernes Ajá Viernes, sábado, domingo y lunes Es un lleno total ¿Los lunes también? Claro, porque está está la rumba salsera aquí los lunes Ajá Hay un espectáculo de salsa que se hace aquí y vienen muchísimos capitaleños para acá Ajá Y no viene también Hay otro espectáculo de salsa ¿Cuántos años tiene esta plaza en la friturera, señor alcalde? Bueno, como plaza tiene casi todos los años que tiene la playa Ok Ahora luego que se construyó se construyó alrededor hace de seis años Ah, no tanto Ok Se formalizó ya por el Ministerio de Turismo Sí Y dicha plaza la maneja la maneja la alcaldía en conjunto con con el sindicato de vendedores De vendedores Y una cooperativa que tienen las fritureras aquí Ah, claro Por eso es Entonces A mí lo que me gusta de Boca Chica Usted sabe que es alcalde que está esta parte popular Como ustedes deben saber el alcalde es un señor muy popular en este pueblo Y todo el mundo quiere saludarlo Sí Mire alcalde Esta Boca Chica tiene en estos últimos digamos que 20 años Sí, cuidado ahí con mi cabeza En los últimos 20 años Si en esa parte popular con la que crecimos todos los dominicanos sobre todo los capitalinos pero al mismo tiempo tiene una parte gourmet y elegante Claro que sí Que es la que está el hotel y los hoteles los apartahoteles y donde están los restaurantes elegantes y finos para el otro lado que a propósito Santro Pérez es quien nos trae a visitar el municipio y yo quise pues no podía irme sin hablar con usted como el alcalde y sin que la gente que sigue nuestro trabajo conozca la parte popular de este hermoso municipio donde crecimos todos Eso es así déjame decirte que Boca Chica fue el primer destino turístico del país Bien lo dijo Ay yo se lo digo Yo se lo digo a todo el mundo allá en Sudamérica en Bogotá No fue solamente Punta Cana la cosa comenzó en Boca Chica El turismo empezó aquí en Boca Chica con el Hotel Hamaca en 1953 Estábamos en la dictadura Claro inclusive fue el dictador Rafael Leónidad Trujillo que lo construyó Pero es importante también señalar que la familia Juan Bautista Vicini fue uno de los principales propulsores de que se construyera esta área esta plaza toda la área el área del pueblo cerca a la playa cerca a la iglesia que inclusive está enterrado ahí Ah ese señor fue un gran empresario Sí una familia muy empresario del país del país y toda esa parte histórica que está ahí fueron ellos que la construyeron y propulsor de este sector de este destino turístico de la isla y el primero me gustó eso mire eso que está allá a ver si nuestro camarógrafo eso que está allá en la matica cuando yo era niña el paseo obligatorio era eso de aquí que uno venía yo le digo por mi historia personal con mi abuela y mi familia pasábamos el domingo en la playa y el paseo obligatorio allá en la matica ese arrecife se fue consolidando y construyó lo que tenemos ahí que es la barrera coralina junto a ese islote que es la le decimos la matica la matica y aquella que es artificial aquella es artificial que es la isla de los pinos que fue construida con o se dragó para construir el puerto de Andrés ¿cómo convive el puerto comercial porque es un puerto comercial con esta parte no afecta no el ecosistema ¿se ha podido mantener a través de los años? fíjate se ha mantenido inclusive ¿por qué? porque fue construido estratégicamente en el espigón de la bahía si tú te fijas nosotros tenemos una bahía si esto es una bahía exacto la bahía de Andrés si de Andrés Boca Chica entonces ahí en el espigón se construyó lo que es ese puerto multimodal porque aquí tenemos otro puerto que es el puerto antiguo luego de los botes está el puerto antiguo que es el puerto de Andrés ok y allá en la punta en la punta está una planta generadora de gas natural de una empresa llamada AES Andrés ok o sea Andrés siempre fue en una parte industrial porque si tú si se fija a la derecha aquel aquella chimenea que se ve allá allá al fondo a lo lejos es la chimenea del desaparecido Ingenio Boca Chica que era donde se hacía la caña de azúcar la azúcar entonces desde ahí se llevaba esto al puerto para exportar hacia afuera hacia otros países maravilloso alcalde y soy muy agradecida de que haya aceptado nuestra invitación de contarle a nuestra audiencia en América Latina sobre todo a los suramericanos donde yo insisto mucho de que el turismo en República Dominicana comenzó por Boca Chica claro que primero fuimos nosotros los dominicanos internamente que hicimos de este espacio nuestro destino nuestro balneario y después los que venían de fuera se fueron enamorando de esta cultura popular que ha crecido tanto que ya tenemos hasta restaurante gourmet por el otro lado aquí mismo sí, varios hermosísimos señor alcalde el señor alcalde es Fermín Brito el alcalde de este municipio de Boca Chica que nos ha contado un poco de la historia con esa gracia que tiene como buen dominicano de lo que es Boca Chica este municipio que quiero que todo lo que nos ven en algún momento de sus vidas se den un paseíto porque van a disfrutar de la cultura popular dominicana de la auténtica de la parte elegante que ha crecido con los últimos años y de lo que somos realmente los dominicanos acá en la isla señor Fermín gracias ojalá lo dejen de alcalde de mucho más tiempo pero espérense que no me le puedo decir si dice una cosa cuáles son los problemas fundamentales que tiene Boca Chica vamos a decir la parte mala también sí, claro realmente Boca Chica necesita una gran inversión porque ha ido creciendo como te decía demasiado poblacional poblacionalmente se ha duplicado y cuadruplicado la población en los últimos 20 años Boca Chica necesita una inversión en calles la mejoría de los servicios o aumentar aún más la eficiencia de los servicios con equipamiento pero sobre todo una intervención aquí en la playa para que podamos disfrutar de más área de arena con una regeneración en el programa de regeneración de playa que gracias a Dios escuché que el Ministerio de Turismo ya entrará a Boca Chica con ese proyecto esa es una gran noticia para que Boca Chica siga siendo un símbolo de la dominicanidad de la dominicana popular como me gusta llamarlo verdad que sí y que todos los que vienen se den una vueltecita y que encuentren los atractivos que nosotros los nativos también encontramos desde niños acá así es yo solo me reto decirle que invito no simplemente a la gente del país sino de todo el mundo de todo el continente de todo el continente de Sudamérica déjeme decirle que parecida a esta playa solamente he visto una la playa de San Andrés ah San Andrés sí señor así es Johnny Key se parece un poquito tiene toda la razón San Andrés es muy bonito también y se parece mucho a Boca Chica tiene toda la razón es verdad pues señor Rami muchas gracias gracias a ustedes por la invitación de verdad que sí ya saben tienen que venir a Boca Chica y no se vayan sin comerse el pescado a la Boca Chica el pescado a la Boca Chica eso va a ser por supuesto que sí desde Boca Chica este municipio por donde comenzó el turismo en República Dominicana que los lugareños los criollos veníamos acá desde niños y así fue creciendo y hoy es un municipio enorme Doña Venecia es una de las mujeres más populares cocineras de acá de Boca Chica que no podíamos dejar de saludarla porque su pescado parece que es muy popular y apetecido acá es cierto eso señora Venecia así dicen los clientes y por qué es tan sabroso por qué es tan popular usted en Boca Chica porque hacemos el pescado con cariño para que el cliente lo sienta bien ay pero qué rico acá en la plaza de la friturera y qué es lo que usted le echa al pescado para que quede tan sabroso lo normal ajo, sal y vinagre ajo, sal y vinagre a fritar y acompañado por supuesto con tostones con tostones, batatas y aguacate y el Yanique y el famoso Yanique ay qué bonito oye doña Venecia tienen que venir si vienen a Boca Chica no pueden dejar de venir a su restaurante aquí popular delicioso a comer un rico pescado frito al estilo Boca Chica manden un saludo a todos suramérica así es suramérica entero cuando lleguen al aeropuerto donde quiera que vengan vengan a que me ven ay qué rico acá en Boca Chica aquí lo esperamos con mucho cariño así mismo doña Venecia muchas gracias